En Guayaquil se inauguró el Centro de Revolución Ciudadana, ubicado en las calles Carchi, entre Alcedo y Colón, centro de la ciudad. El sitio albergará talleres de actuación, de capacitación y de aprendizaje. En el evento asistió el vicepresidente Jorge Glass, Dori Solís, Marcela Guiñaga y Viviana Bonilla, secretaria nacional de gestión política. Así como también delegaciones de cantones como Fujan, Naranjal, Daule, Playas y Novo. Y ahora son ocho años de este proceso de la Revolución Ciudadana. Ocho años, compañeros, en donde tenemos y podemos enumerar logros infinitos, muchísimos logros. Pero no podemos olvidar que tenemos que volvernos irreversibles. Ese es el desafío que ahora tenemos.